Acá nuestra lucha y defender nuestro derecho al trabajo es con esta operadora multinacional que es Gran Tierra, a lo cual viene haciendo un masacre laboral. Y agradecemos a todos ese apoyo de las redes sociales, y a esos periodistas que nos están llamando para apoyarnos en esta gran causa que tenemos hoy en día. Es una problemática que es para todos los hijos de San Martín. Estas empresas nos están haciendo a nosotros un impacto ambiental. No se ven todo ese apoyo de ellos que puedan hacer en obras sociales en nuestro municipio. Vienen y nos dan españitos de agua y siguen estropeándonos día a día. Vienen haciendo masacre laboral con la cuestión mano obrera, obreros de patio, técnicos de aguas residuales, profesionales de nuestro municipio de San Martín que están esperando esta gran mano de obra para ellos coger experiencia en el campo de la industria. Entonces le agradecemos al pueblo y a todo nuestro país colombiano que nos apoyen, al gobierno municipal, al gobierno del Cesar que es la gobernación, y al departamento completo aquí de nuestro municipio, y al Cesar que estamos todos en esta gran causa. Gracias. 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 Gracias.